¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Diana! ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Sí! Ahorita, espérenme tantito, ¿vale? Le das diez pesitos a la señora, porfis, de la caja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Ajá! La tercera, ¿va? ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Vamos! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Mucho o poquito? ¡No, poquita! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Gracias, donita! ¡Es toda una rebanada para la deja, ¿no? ¡Ja, ja! Este igual es todo un queso, ¿verdad? Todo un queso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!